Celtronic, nuestro socio del día, se dedica a la comercialización al por mayor de una variada gama de productos electrónicos y de computación, así como de accesorios para celulares. La idea de tener este negocio surgió en los años de universidad, llevamos ya algún tiempo dedicándonos a la actividad comercial y decidimos poner un local en este sector, dado que veíamos que no había locales especializados que se dediquen a comercializar este tipo de productos y decidimos ingresar al mercado en este sector. Celtronic ofrece una línea amplia de cables de audio y video, teclados, mauses, discos duros, memorias RAM, dispositivos Wi-Fi, audífonos, tablets, parlantes y hasta relojes. Y para la telefonía celular ofrecemos el servicio técnico de reparación y también la comercialización de partes, de accesorios para diferentes marcas, las marcas más conocidas en el mercado. Vendemos celulares de gama media, alta y baja, para los celulares manos libres, micas para los celulares, teclados para tablet, tablets. En la actualidad Celtronic está trabajando con lo que es ventas al por mayor, estamos analizando ya la posibilidad de distribuir los productos con los que trabajamos y poder importar para ofrecerles mejores precios y llegar a otros mercados. Vaya al local de Celtronic ubicado en la avenida de La Prensa o E4-509 y San Carlos o llame a los teléfonos 25 97 280 y 097 92 38 073. Vaya al local de Celtronic ubicado en la avenida de La Prensa o E4-509 y San Carlos 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 o E4-509.